Hola, ¿qué tal? Un saludo compañeros de Primer Toque, pues efectivamente estamos aquí con el hombre del momento. Aquí Baldo Mosquera, sí, acá se puso nervioso, pero es verdad, el hombre del momento porque estamos hablando del entrenador del Cúcuta Deportivo que esta temporada regresa al fútbol profesional colombiano, a la segunda división y que ya lleva tiempo trabajando con el equipo. Cuéntanos un poco, profe, bueno, aprovecho y te saludo, y cuéntanos un poco sobre cómo ha sido este trabajo, la pretemporada, tuvieron varios partidos y ya llevan tiempo trabajando a pesar de que la temporada comenzó hace poco. Bueno, Valentina, un saludo muy especial para ti, la verdad muy bien, llevamos un tiempo ya trabajando, digamos que hicimos una buena pretemporada acá en Bogotá, estuvimos un mes y la verdad, contento de tener un grupo como estos, hay excelentes jugadores, ahora nos toca es empezar a ganar, que es lo que nos pide todo el mundo, nos pide la afición y bueno, obviamente un equipo como estos hay que mantenerlo arriba. Claro que sí, profe. Y cuéntanos un poco, precisamente, hay una plantilla bastante mixta de jugadores con experiencia, jugadores jóvenes y hay tres jugadores que llaman mucho la atención y son los argentinos, ¿no? ¿Cómo ha sido el trabajo con ellos? Bueno, muy bien, la verdad son excelentes jugadores y más que eso son unas personas increíbles, vienen a aportar, ellos la verdad han hecho que crezca el grupo, algunos jugadores se les han pegado mucho para como aprender como todo el tema de su cultura. Aquí, Baldo, la hinchada, tengo que preguntarle por la hinchada porque tenemos a Andrea Guerrero, que es fiel hincha del Cúcuta Deportivo y yo creo que ella está, así como muchos hinchas de la ciudad, muy ilusionados con este regreso del Cúcuta, con esta temporada, ¿cómo ha sido todo el tema del recibimiento de los hinchas y este trato con ellos? Bueno, la verdad, impresionante, el primer partido fue una cosa, una locura, el día antes del partido, el sábado, fueron al hotel e hicieron una fiesta impresionante, yo creo que esa es una de las mejores aficiones del país. ¿Cómo ha sido esta primera experiencia? ¿Cómo se ha sentido? Y bueno, ya cambiando esa faceta de, bueno, exfutbolista, futbolista en su momento, ya estar dirigiendo un equipo profesional. Bueno, muy bien, la verdad es algo que me apasiona, es algo que me apasiona y que lo he tomado de muy buena manera. Aquí, Baldo, finalmente quería preguntarte un poco sobre los objetivos, los objetivos para esta temporada, porque obviamente el hincha está muy ilusionado, el hincha ya quiere estar en primera división, pero este es un proceso nuevo y un proceso que también requiere tiempo. Sí, total, pero creo que tenemos un muy buen equipo, obviamente hay que ir paso a paso, estamos en construcción también porque, como lo dijiste hace un momento, esto es muy nuevo, los jugadores también se están conociendo, nosotros vamos conociendo también los jugadores, todo lo que nos pueden aportar y bueno, esto es paso a paso, yo creo que esto nos lo va marcando el día a día y bueno, mientras tanto estamos contentos con el grupo que tenemos. Bueno, pues ahí teníamos a Quibaldo Mosquera, entrenador del Cúcuta Deportivo, el Cúcuta que regresó esta temporada al fútbol profesional colombiano disputando la segunda división y que espera, bueno, poder volver a estar pronto en la primera división de Colombia y poder estar dándole muchas alegrías a todos los hinchas de, pues como lo mencionaba Quibaldo, uno de los equipos que más hinchada cuenta en este país. Sigan ustedes con muchísima más información.